Desde la ONG Internacional Mundo Sin Guerras, te invitamos a formar parte de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que comenzó el pasado 2 de octubre en Madrid. Recorrerá más de 100 países de los 5 continentes, finalizando el 8 de marzo de 2020 en el mismo lugar. Esta tiene como antecedente a la Primer Marcha Mundial, realizada en 2009-2010, que comenzó en Nueva Zelanda y finalizó en la cordillera de los Andes, Punta de Vacas, Mendoza, Argentina. Sus objetivos, entre otros, son visibilizar las acciones positivas, dar más voz a las nuevas generaciones que están instalando la cultura de la no violencia, fomentar la paz, reclamar el desarme nuclear mundial, cuidar de la vida en el planeta en todas sus formas. Durante su recorrido, la marcha lleva a cabo actividades para concientizar, de que es únicamente a través de la paz y la no violencia, como la especie humana abrirá su futuro. En el distrito de Leandro N. Alem, la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, ha sido declarada de interés municipal, y se han desarrollado distintas actividades en establecimientos educativos, públicos y privados. Esta es una acción de la gente para la gente. Sumate para hacer de nuestro mundo el lugar que queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!